Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumba y yo tengo mi salto Loco, loco, loco soy y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese coco Loco, 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 loco soy y cada día más loco Cada día con mi tumba la gente me dicen que es loco, loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy y cada día más loco Porque palman una rumba, ahí hace falta siempre un loco Música Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un billet de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su hongo Cada día más loco La mamis pasa, le tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una ceba y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llamo a loco Pototo Cada día más loco Y él se jalta de San Gocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Lo que miras tú, vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosas te darás Cada día más loco ¡Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper el coco ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!